Dile las palabras mágicas Una, dos, tres Ya No, mamá, no sale Jorge, güey No sale, güey No sale, güey Jorge Jorge A ver, fíjate si está allá adentro Me está riendo Mira, aquí está, Jorge No me manches No está No está No está, Jorge Y si no, podemos regresar Y si no, podemos regresar a Jorge a la vida Me había muerto No está No está No está No está No, manche A ver, búscalo Búscalo No está No está No está No, búscalo No, búscalo No hay mánches Mami, miren que me morí No está No está Estoy dando ¡Estoy dando pasos! No apareció, güey. ¿No está? ¡Mira, no está! ¡Allá está!